Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Batman Arkham Asylum Desafíos de Depredador Y bueno, como siempre ya saben, en este canal lo estamos tratando de ayudar A dar consejos, de ver como yo juego para sacarle las 3 medallas a los desafíos Ya sean Combate, Depredador y entre muchas otras guías que tenemos en el canal, ¿verdad? Pero aquí específicamente estamos hablando de Batman, los desafíos de Depredador Y pues le sacamos las 3 medallas, por eso es que subí este video a Youtube Lo hice en el mejor tiempo que pude, al menos en este momento Espero que después lo pulí, pero pues esa es otra historia Ok, pues vamos a meternos Recuerda que si quieres encontrar más videos, te invito si quieres a que te suscribas al canal Y ahí encontrarás una lista de reproducciones donde están todos los videos de combate, de Depredador y guía de acertijos Mis chicos están registrando todo Arkham en tu busca Batman No pararé hasta que mueras, o mueran ellos Yo creo que pasará los segundos Esta rueda será la tumba de Batman ¿Qué ha sido eso? Nada Tienen que pisar un secuace el gel Entonces a ver si de pura cagada lo logro Si no impedís que llegue a la sala de control, os echaré personalmente a las plantas de hiedra Dicen que les encanta comer insectos Vamos a esperarlos aquí abajo Ahorita Joker les va a llamar ¿Estáis ciegos? ¡Mirad al suelo! Allá abajo hay algo y no me gusta Tenemos que esperar a que sean tres para activar esta Joker tenía razón, he encontrado a alguien Ahora es lo que voy a hacer, a veces jala y a veces no jala Si no funciona la primera, pues vuelvan a intentar amigos No se desesperen Porque luego me llegan mensajes que me dicen Es que a mí no me sale, ¿por qué? ¿Por qué? Ok Por acá Por acá dije Aquí es el paciente Humildad amigos Ahí está, salimos de la croaca y nos deshicimos de otro Y ahora vamos a movernos rápido Porque ahí ya nos van a hacer que estamos ahí en la encantarilla Vamos a poner a través del gel Vamos a hacer que vengan para acá Más vale que uno de vosotros me cubra Tienen que aprovechar el gel más que nada Listo Ahora vamos a participar y lo demás es solo vanidad Busca ¿Quién queda? Según yo queda uno Ahí estás ¿No ves que si este video te ayudó? Un like ayuda mucho al canal para que más personas encuentren los videos Cualquier duda o comentario me lo puedes dejar Ahí está el otro Ya no he oído Joker Este, me puedes dejar los comentarios Y si no conozco la respuesta te responderé Si no, espero que la comunidad de aquí de CineGames te responda Por mi aparte es todo y hasta otro video ¡Buenos movimientos, Batman! ¡Gracias por enseñármelos! ¡Gracias por ver el video!